Famoso ciclo de Canal 9 se refirió a lo que sucede con la salud de un querido artista de la industria nacional. Claro que nos referimos a Rolly Serrano, cuyo estado físico fue abordado por el equipo de Implacables, todo comenzó cuando Osvaldo Laporta habló de sus visitas a Rolly, quien permanece internado desde el accidente automovilístico que sufrió. Soy de verlo periódicamente, la familia me dio un lugar para ir a verlo todas las veces que pueda, explicó. El gordito está saliendo, es un luchador, es un guerrero. Ahora está complicado con el tema de las escaras. Se puede comunicar, tenemos un código, hay que seguir acompañándolo, dijo el actor frente a las cámaras de Canal 9. De regreso en el estudio, Rocasalbo recordó su última charla con Serrano, le mandamos un beso grande que estuvo acá hace unos meses. Va a estar bien, el deseo de todos es que así sea. Tanto tiempo de internación, tenés la posibilidad de pescarte cualquier bicho que ande por ahí. Además, se paga. Pasó mucho tiempo del accidente. Estuvo grave durante mucho tiempo, sostuvo la presentadora de Canal 9. Fuerte pedido en otro segmento del programa de Rocasalbo, uno de sus panelistas retrató la situación de Pablo Alarcón, su vida depende de una firma, de la obra social de los actores, que tiene que autorizar. Hace 15 días, está pidiendo dadores y su salud se está deteriorando porque no quieren poner la plata para que Pablo Alarcón, gran artista, sea operado. Es tremendo, dijo el colega de Susana Rocasalbo para finalizar con su informe en vivo.